¿Qué tal? Bienvenidos amigos de Mexicanos por España y amigos de Radial FM a su sección de horóscopos. Este es un horóscopo general para los 12 signos. Comencemos por Aries. Nuestros amigos de Aries tendrán una noticia muy favorable con respecto a dinero. Si te debían o de alguna forma estabas esperando un pago o algo que simboliza un bienestar para ti, está por llegar esta buena noticia a tus oídos. Probablemente sea por ahí del miércoles. Cuida mucho tus relaciones afectivas porque podría haber un malentendido, sobre todo por cómo estás captando ciertas cosas. Puedes estar más susceptible o sensible de lo normal. Pásate un excelente cumpleaños. Si estás festejando tu cumpleaños en esta semana, te mando un fuerte abrazo y mil bendiciones. Para nuestros amigos de Tauro, tienen una etapa favorable y muy creativa con respecto al dinero y los negocios. Si tienes algunas ideas que estás gestando desde hace tiempo en tu cabeza, es importante que las manifiestas en realidad y que te pongas una fecha para ejecutarlo, porque si le das largas y largas y largas, se puede pasar este semáforo en verde que tienes en el universo para concretar con éxito algunas ideas y proyectos. Para nuestros amigos de Géminis, tienes una etapa favorable en cuanto a salud, pero podrías abusar un poquito de ello. Ten mucho cuidado cómo estás, pues a lo mejor esté consumiendo exceso de productos lácteos o quizás no estás atendiendo ciertas alergias como deben de ser y podrías tener una pequeña recaída en el transcurso del mes de abril. Así es de que mucho ojo con tu salud y tu alimentación. Para nuestros amigos de Cáncer, todo lo relacionado con tu familia o en este caso la relación afectiva con gente que no vive contigo, pueden ser como hermanos, tíos o mamá, papá, personas que son cercanos pero no viven contigo, puede estar en riesgo, se están malinterpretando ciertas actitudes y probablemente se marca una distancia o un poco de hostilidad entre ustedes. Ojo con eso, puede ser que te lo estés tomando todo muy personal. Trata de aclarar en su momento y pues sobre todo de disfrutar a la familia cuando la tenemos cerca. Para nuestros amigos de Leo, vendrá una etapa muy favorable, aquí te sale un viaje por tierra, seguramente lo disfrutarás mucho, aunque sea muy cercano o sea un viaje relámpago, se ve muy bien aspectado porque tendrás ahí inspiración y probablemente hasta conozcas personas muy interesantes de los signos Aries, Leo o Sagitario. Para nuestros amigos de Virgo, todo lo relacionado con tu trabajo o cambio en tu área profesional se ha estado retrasando y seguirá un poco estancado como más o menos al verano. Así es de que toda la primavera mejor fluyela tranquilamente, estás haciendo lo que puedes o estás ejecutando las opciones que tienes en tus manos, pero pues no puedes apresurar los procesos. Así es de que mucha paciencia. Sigue escuchando el programa para que no te pierdas la segunda cápsula con los seis signos restantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!